¡Argad! 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 Esta mañana hubo un gran operativo de seguridad del que participaron unos 30 móviles de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval Argentina, con un amplio despliegue de efectivos y la interrupción de la circulación de a pie y en vehículos. El motivo fue la llegada a la capital correntina del detenido bajo sospecha de ser el cabecilla del robo a prosegura en Paraguay. Ocurrido el 24 de abril pasado, con un botín de casi 12 millones de dólares y un policía paraguayo muerto. Se trata del empresario argentino Néstor Ariel Palma, uno de los presuntos autores intelectuales del asalto del que fue calificado como el mayor robo del siglo en Paraguay. El hombre fue trasladado desde Ituzahingó a la ciudad de Corrientes para declarar en el juzgado federal número uno. El detenido había sido encontrado por Gendarmería en Ituzahingó, mientras intentaba fugarse en lancha. Néstor Ariel Palma es un comerciante de 43 años de edad, argentino, con domicilio en capital federal, pero naturalizado en Paraguay hace varios años. Autoridades argentinas hablan de que tiene un vínculo directo con el temible grupo que se atribuyó el robo a Prosegur, el PCC, el primero comando do capital do Brasil, fundada en San Pablo, por presos y con fuertes operaciones por todo el Paraguay, acusado de violentos robos y narcotráfico. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.